Distinguido No sé cómo has podido tú entrar al fondo de mi alma Si hace tiempo no eras nada y hoy comandas mis sentidos Hasta yo mismo me sorprendo cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todo se estaba así Es que quiero que si me aviso porque menos de un latín Tengo más mi corazón Es que no olvido tu sangre porque yo te necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Y qué bonito es el amor Distinguido Somos Santa María Music Santa María Music Santa María Music Santa María Music Cuando despierto en las mañanas Me pongo a recordar mis sueños y en todo se estaba así Es que quiero que si me aviso porque menos de un latín Tengo más mi corazón Te ha convertido en mi sangre porque yo me necesito Eres tú completamente mi obsesión Quiero que siempre estés conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Te has convertido en mi sangre porque yo te necesito Eres tú públicamente mi obsesión de lo que siempre estás conmigo Y es que tú me haces sentir lo que jamás había sentido Eres tú completamente la razón de que el amor haya venido Eres mi obsesión Fuerte el aplauso Nosotros seguimos avanzando, seguimos avanzando con los temas bonitos El avanzado para Javier de la Vega y todo el staff técnico Saludos por ahí Marbejón Paiva Me tengo enfrente y en el silencio apenas podemos perder Pero es más porque sentí miedo y miedo a volverme a ser ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será de la mía sin ti? ¿Qué será si no te vuelvo a ver? ¿Qué será si te vas? ¿Qué será si me voy? A 10 centímetros del alma tienes a alguien que te extraña Y no sabe lo que hacer A 10 centímetros del alma tienes a quien más te ama Pero no lo puedes ver Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para todos los novios ¡Oh yeah! Distinguido Somos Santa María Music Santa María Music Me tengo enfrente y en el silencio apenas podemos perder Pero es más porque sentí miedo y miedo a volverme a ser ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será de la mía sin ti? ¿Qué será si no te vuelvo a ver? ¿Qué será si te vas? ¿Qué será si me voy? A 10 centímetros del alma tienes a alguien que te extraña Y no sabe lo que hacer A 10 centímetros del alma tienes a quien más te ama Pero no lo puedes ver A 10 centímetros del alma tienes a alguien que te extraña Y no sabe lo que hacer A 10 centímetros del alma tienes a quien más te ama Pero no lo puedes ver No lo puedes ver Fuerte el aplauso, por ahí van a recibir Fuerte el aplauso, nosotros regresamos al escenario Regresamos al escenario, venidito A 10 centímetros del alma tienes a quien más te ama A 10 centímetros del alma tienes a quien más te ama